Música Por Júpiter, ¿qué les ocurre a los del norte? Cuánta depresión, qué indignación ¿Y el oriente? A ver, oriente ¿También? ¿Qué ocurre? A ver, al sur ¡Al sur! ¡El sur! ¡Qué extraño! ¡Nibiru! ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa, señor? Uno de vosotros quiere hacer la guerra ¡Padre! ¡Todos están indignados! ¿Quién es el responsable? ¿No respondéis? Bueno, ¿quiénes somos? Yo soy el autor y el director de la obra Entonces estamos aquí porque sí se puede cambiar los valores de la gente Sí se puede cambiar el carácter, sí se puede dejar de robar De tener impulsos dominantes y de saber estar sin joder a los demás Ese es un poco el motivo de la obra, que es una oda a la interpretación actoral Que al fin y al cabo el mundo de los actores es el mundo de las vivencias, de las emociones El mundo de la autogestión emocional Y tiene mucho por decir en pleno siglo XXI Donde la gente parece que tiene libertad intelectual Pero la libertad emocional como que aún estamos a golpe de golpes Muchos nos conocimos en la acampada hace dos años Y esto nació como Teatro 15M Algunos se fueron reenganchando Y pues ya empezamos haciendo acciones callejeras Y nada, pues poco a poco nos fuimos uniendo Tenemos unos valores que nos unen obviamente como a todo el movimiento 15M Y de ahí tiramos para adelante Él nos mandó la obra Entonces la leímos, nos gustó Y decidimos implicarnos pues al 100% en la obra Porque nos parecía un buen momento El aniversario del 15M Para reivindicar, para expresar Y para que se vea que la cultura no es un lujo Que se puede tener a pie de calle Y que con un mensaje potente además Para que llegue a todo el mundo posible Porque ahora como están los teatros y el IVA Difícil Pero cuantos millones, cuantos Vivan, vivan las comisiones financieras Todos, vivan, vivan Vivan las bombas Vivan, todos Vivan las bombas Vivan las bombas de la fábrica de mi suegro Vivan, vivan Y por supuesto tiene una carga política y social importante Teniendo al personaje, el jefe de estado Como un corrupto poseído por el diablo absoluto Y bueno, pues habla más que nada también de la rebelión Porque está situado en un contexto en el que Los humanos comienzan a darse cuenta de algunas cosas Están esclavizados por las obsesiones Que los dioses que supuestamente los representan Son los primeros que están esclavizados ellos mismos Por esa obsesión ¡Ha llegado el momento! ¡Hijo! Mejor forma de celebrar un cumpleaños que una obra de teatro Nosotros encajamos un poquito más en el rollito cumple y es lo que veníamos a hacer, por eso el día 15, básicamente. Claro, justo la obra salió editada el día 16 de mayo del 2011, o sea, el día siguiente. La obra ha ido creciendo con el movimiento a la par. Ellos son 15M, están aquí, gracias a ellos esto ha sido posible, pero también porque en su momento los actores del 15M de Sevilla la leyeron delante del Ayuntamiento de Sevilla. La Comisión de Traducción de Madrid decidió traducirla para pasarla a Occupy Wall Street, se pasó a todo el mundo, después se cogió un monólogo de la obra, que es el de Marte, y ese monólogo también se ha metido en la red, a través del movimiento la gente lo ha traducido a más de 12 idiomas, la gente lo está leyendo y se está subiendo a YouTube leyendo ese monólogo, todo por un poco la defensa del cambio de valores y la cultura, que para mí es un golpe muy fuerte todo. Pero bueno, esto es posible porque ellos están aquí y estamos todos aquí. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo personalmente, a mí me gustaría que tuviera la difusión mayor posible, porque es que encaja perfectamente con la situación que tenemos en el globo mundial ahora mismo. Entonces, cuantas más personas las vean, más personas abrirán los ojos. Y lo bueno que tiene es que no te lo cuentas desde la tragedia, te lo cuentas desde el cuento, desde la magia. Entonces, a mí me gustaría, yo me caso con irme a donde sea con Jerónimo y con todos los chicos. Es pronto, pero bueno. Y bueno, aún es pronto, pues para decirlo, pero es posible que hagamos unos cuantos centros sociales y de que si nos invitan a la plaza de Cataluña, a Sevilla, a La Mancha, donde sea, pues vayamos a las diferentes plazas del 15M donde han empezado las acampadas y demás y que nos gustaría como símbolo ir ahí a representar a la obra. Con los nuestros, con los nuestros. Como el teatro de siempre, de plaza en plaza. ¡Epa! ¡Ven a los 15M! ¡Sí se puede! ¡Norcha Sur! ¡Dentro oeste! ¡La lucha sigue! ¡Pueste lo que pueste! ¡Suscríbete al canal!